Por su parte, el gobierno emitió un comunicado sobre la masacre del Día de las Madres en el que, sin reconocer la responsabilidad del comandante Ortega como jefe supremo de la Policía Nacional en esta nueva matanza, el régimen culpa a los manifestantes por la muerte de 15 personas y más de 200 heridos. En la Apología del Crimen y la Matanza, el comunicado que fue leído por el canciller Denis Moncada, acompañado por la fiscal Ana Julia Aguido, el comisionado general Francisco Díaz y la ministra de Salud Sonia Castro, alega que en el país existe una conspiración delictiva contra el gobierno, como si las madres de Abril fueran las culpables de la muerte de sus hijos. Dice el comunicado oficial que esta supuesta conspiración delincuencial ha pretendido entregar el país a la delincuencia y al crimen organizado. Cuando todo el mundo sabe en Nicaragua que el país está desgobernado por una pareja de psicópatas, que no solamente entregaron la soberanía nacional a un empresario chino, sino que transformaron el Estado de Nicaragua y al propio Frente Sandinista en una auténtica mafia familiar. Y son los responsables de los peores actos de corrupción de nuestra historia y de los peores crímenes de lesa humanidad. Y en el más abyecto monumento al cinismo, dicen los funcionarios del gobierno que en Nicaragua no existen fuerzas de choque ni grupos paramilitares afines al gobierno. Con lo cual, no solamente pretenden burlarse del dolor de las madres y los familiares de las víctimas, que han demostrado hasta la saciedad con abundancia de pruebas la existencia de estas bandas criminales, sino que se burlan de la autoridad moral de los obispos de la Iglesia Católica que le han demandado al comandante Ortega suprimir los grupos paramilitares. Y se burlan también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el señor Almagro, que documentó la CIDH, la existencia de los grupos parapoliciales, y le demandó al gobierno su inmediato desmantelamiento. Esa es la versión oficial del régimen Ortega Murillo sobre la masacre del Día de las Madres. Y uno puede comprender que este comunicado haya sido ordenado y redactado de puño y letra por la vicepresidenta Rosario Murillo, que durante 11 años ha intentado inocular la mentira y el cinismo entre los jóvenes, manipulando los sentimientos religiosos de la población. Pero lo que resulta insólito, después de un baño de sangre que ha puesto en evidencia los niveles de criminalidad a los que están dispuestos a llegar Ortega y Murillo para sostenerse en el poder, es que los funcionarios del régimen, el canciller Moncada, la ministra de Salud, la fiscal Ana Julia Aguido, vengan a hacer una apología de la mentira, del odio y de la crueldad. Nicaragua ya está llegando a una situación límite, en la que la insurrección cívica no solamente demanda la salida inmediata del poder de Ortega y Murillo, sino que los altos funcionarios civiles del régimen, los magistrados de los poderes del Estado, también asuman su responsabilidad histórica de decidir si están del lado de la matanza y de la mentira, o contribuyen a facilitar una transición pacífica de gobierno. Y al menos el canciller Moncada, que representa al régimen en el diálogo nacional, hoy decidió hundirse con la inmoralidad que representa este régimen familiar de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Más adelante en el programa hablaremos de una convocatoria a la desobediencia civil, formulada por profesionales y académicos independientes, que en realidad representa una oportunidad para que se puedan manifestar los técnicos y profesionales honestos que existen en el Estado, así como los policías y oficiales del Ejército que no forman parte de la maquinaria represiva y criminal y que no quieren ser identificados como cómplices de las ambiciones y aberraciones de la familia en el poder. ¡Gracias! ¡Gracias!